¿Cómo son los chilenos? Yo sé que hay muchísima gente del exterior, o sea gente de afuera, que se pregunta ¿Cómo son los chilenos? A ver, yo ya tengo formado qué es lo que yo pienso de los chilenos Pero bueno, una cosa es pensarlo desde afuera y otra es pensarlo ya cuando estás dentro del país Que interactuas con la gente, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver este video de un chico que se llama, ya les digo, La Baticora de John El video original lo van a encontrar en la descripción y el video está titulado ¿Cómo deben saber esto antes de viajar a Chile? ¿Cómo son los chilenos? Cosas que odian Vamos a ver si... porque con Chile y Uruguay como que hay cierta similitud en algunas cosas que no nos gusta Así que vamos a ver este video y probablemente coincida en alguna Así que gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que se me ayuda un montón Y sean todos bienvenidos a este video que me olvidé del... hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar gente Ah, antes de empezar el 4, el 4 de septiembre voy a estar por Concepción Así que la gente que esté por ahí, ayer lo avisé en la pestaña Mi Comunidad Llego el 3 y ya enseguida bajo para Linares y ya de Linares arranco para Concepción Movida la agenda, movida Bueno, me llegó una invitación también para la fiesta de la chilenidad en Pucón Así que voy a andar por la fiesta también, así que impresionante la movida que se está organizando Un montón de lugares para visitar tengo gracias a Eduardo, gracias más que nada a Eduardo y a toda su familia que se han movido para que yo pueda acceder a distintos lugares Así que muchísimas gracias a toda la familia de Eduardo Videos muy buenos gente, síganme en mis redes sociales, ahí tienen mi Instagram que ahí se van a ir actualizando Tienen que estar muy pendientes porque yo voy a ir avisando un día antes cuando me vaya de ciudad en ciudad o pueblo en pueblo Porque bueno, hay cosas que ya están marcadas, están crono, bueno, crono, no me sale la palabra Ya están marcadas el día y todo, pero hay otras que no, entonces hay que ir siguiéndome el hilo en Instagram más que nada Pero el de Concepción ya está confirmado, el 4 voy a estar llegando y aproximadamente voy a estar 3 o 4 días por ahí O 5, no sabemos muy bien, pero van a ser 3 o 4 días más o menos Pero bueno, vamos a arrancar, síganme en mis redes sociales, por favor Así, vamos a empezar Ya que en este canal buscamos conocer mucho sobre Chile, me dije, ¿por qué no conocer un poco más sobre la cultura de los chilenos? Y es que Chile tiene una particularidad que la diferencia de los demás países Y son cosas que no se deben hacer ni decir estando acá Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es John y el de hoy... A ver, yo cometí el error del CIL de decir hola hueones y buenas antes de saber qué significaba Y me insultaron, me dijeron de todo ¿Cómo vas a decir eso, sapo guliao? Pero sí, era verdad, o sea, yo sin saber qué significaba me presenté Hola hueones y buenas, ya, de ahí estalló todo Hoy en día ustedes saben que yo no lo nombro, o sea, ni siquiera... Es rarísimo que yo diga hueón, es rarísimo Pero bueno, fui aprendiendo con el transcurso del tiempo Por eso hay cosas que yo tomo medidas y los digo o no lo digo Por el hecho de que, por la cancelación Más que nada, muchas veces no me expreso lo que realmente pienso Porque esto puede terminar muy mal Entonces trato de cerrar la boquita Y como dicen por ahí, los platos se lavan en casa, ¿no? Así que muchas veces me ahorro esos comentarios Ya que les traigo un vídeo bastante interesante Y un poco diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer Ojo, ojo, muchas veces he dicho lo que pensaba Y ustedes lo han tomado muy bien Pero un par de veces que no Entonces muchas veces trato de limitarme a decir lo que pienso Porque hay gente que se ofende de nada Y hay gente que sabe comprender Más que nada que por eso que uno trata de... Bueno, los youtubers en sí, o periodistas, lo que sea Muchas veces tratan de no decir lo que piensan Porque, bueno, porque puede traer polémica Pero que sin duda les ayudará a ustedes A esquivar algunos inconvenientes O algunos malentendidos Al momento de su visita en el país Recuerden que todo lo que voy a decir Es meramente informativo Y va basado más en nuestra experiencia estando acá El día de hoy les traigo 5 cosas Que no deben hacer ni decir estando en Chile Comencemos Me estoy atajando ante tiempo, dice Lo entiendo, lo entiendo Comencemos con las palabras raras Y que no se deben decir estando acá en Chile Por lo general, el chile no tiene muchas palabras coloquiales El primero que sale es un hueón Que no me esperaba que fuera una grosería Era la palabra maraca Que si bien en Venezuela es conocida como un instrumento musical Maraca es como gay Acá le hicimos maraca al gay O sea, no es normal que se diga maraca Pero cuando uno dice, anda vos maraca Ya automáticamente lo asocias con eso Se conoce por otra cosa Y esa otra cosa puede ser bastante ofensiva hacia la mujer Palabras como pico o corneta También son bastante diferentes Bueno, pico es un beso para nosotros Y corneta es una persona que le meten en los cachos De acá Ya que eso hace referencia al miembro reproductor masculino O mejor conocido por otras personas como nepe Así que si ustedes vienen a Chile Y desean comprar un equipo de sonido Recuerden decir bocina Ya que acá en Chile hay Acá nosotros lo decimos parlante Mucho doble sentido Recuerden que todo lo que estoy diciendo en Venezuela No se considera nada ofensivo Fue un choque que yo me llevé al momento de venir Otra palabra que quizás Algunas personas no entiendan de acá de Chile Es la palabra weá o po La weá significa mencionar algo O nombrar algo que no esté especificado Por poner un ejemplo Grey, pásame esa weá O qué weá Es como que en Venezuela dijeras Pásame esa broma O pásame esa vaina Y otra que también es muy utilizada Es el po Esta normalmente siempre la utilizan Después de alguna oración Por poner un ejemplo Son muletillas que se van a escuchar muchísimo acá Esa la uso Pero la uso más en privado Cuando hablo con Eduardo O con algún otro Le pongo po Esa se me hizo más habitual En segundo lugar Tenemos las coimas O los sobornos Como mejores conocidos Hay muchos países en el mundo Donde hablar de coimas O sobornos Lastimosamente Se ha hecho algo bastante normal Y es algo que puede suceder A diario con la policía Ya que si cometes un error Y caes en manos de la policía Alguno de los dos Va a tratar de resolver ese problema Con algo monetario Ya sea el policía pidiéndotela O tú ofreciéndosela En Venezuela inclusive De tanto que sucedía Se convirtió en un meme Con la típica frase de los policías Dame para el refresco ¿Cómo resolvemos esto? ¿Tienes ahí para el refresco? Y tan solo con darle para el refresco O la bebida Estabas suelto del error Que estabas cometiendo O simplemente Por lo que ellos decidieron pararte Pero eso No, en Chile sí Yo sé que es ilegal Ofrecerle dinero A un carabinero O a cualquiera De la fuerza De la fuerza de seguridad Sé que es ilegal Y si ellas te piden Vos lo podés denunciar Así que Con eso yo estoy perfectamente Alineado O sea No me van a joder por ahí Gente distinto acá en Chile Y de verdad Muy digno de aplaudir Acá si tú crees Que vas a hacer Para poder salirte De un inconveniente Créeme que estás Totalmente equivocado De hecho Si deseas hacerlo Te vas a llevar Un problema más grande E incluso puedes ir A la cárcel Sí, sí Sí, sí Yo había reaccionado A un video de un chino Lo importante acá Es la música fuerte A altas horas de la noche En muchos otros países Es común Escuchar música A altas horas de la noche Debido a que están haciendo Reuniones en su casa O alguna fiesta Y con una música Bastante elevada Y esto realmente A los chilenos Les disgusta muchísimo Ya que al día siguiente Las personas van a trabajar O simplemente quieren descansar Y realmente Esto es cuestión de respetar Y no molestar a los demás Incluso acá en Chile Si hay algún lugar Donde se sobrepase el ruido Ellos tienen el total derecho De llamar a los carabineros Para que se normalice la situación Así que mi gente Es por eso muy importante Respetar las costumbres De los demás Y de venir a sumar Y no restar Reglas básicas de convivencia Por lo general Los chilenos siempre van a discotecas O a fiestas Otra cosa bastante interesante Es que acá se suele ir A las discotecas En la madrugada Ya que la hora normalmente Para ir Son tipo dos O una de la madrugada Ah y antes de siempre Ir a una discoteca Hacen una previa Que es como una especie De compartir entre todos Si un amigo chileno Te invita a su casa Es muy importante Que no vayas Con las manos vacías Acá en Chile Se tiene la costumbre De cada vez que vas A alguna casa O algún compartir Es importante llevar algo Y no llegar con las manos vacías Es algo que siempre Se suele acostumbrar acá No importa lo que lleves Así llegues Lo más mínimo Te lo van a agradecer Ah ok ok Buen tip ese Ese no lo tenía El de la previa Y de la discoteca Sí Es igual que acá en Uruguay Pero cuando se juntan Tipo ahí se hace la coleta O sea ahí todos ponen dinero Y se compra lo que se iba a comprar O sea todos llegan con la mano vacía Pero con la billetera Para poner la platita Para tomar o para comer Pero después de horario Es más o menos lo mismo De la discoteca Porque abre más o menos ahora Che en qué parte de Chile está Porque se ve muy lindo ese lugar En el cuarto lugar Les vamos a dejar Varias cosas Que a nosotros nos parecieron Muy curiosas Y muy interesantes Y que capaz para ustedes Sea bastante útil Cuando estén de visita acá en Chile Una de ellas Es el enchufe O conector Y es que acá en Chile Importante Se utiliza ese enchufe Tipo europeo O ese de tres patitas Que por lo general En los otros países De Latinoamérica No se suele usar Porque se usa El estadounidense Que es el de dos patas largas Ahora no se asusten por eso Porque de igual forma Acá en Chile Venden bastantes adaptadores Para colocárselos a sus equipos Y que los puedan usar Otra cosa Es que El voltaje acá en Chile Es de 220 voltios Y si es que Alguno de sus equipos Es de 110 Pueden correr Con el riesgo De que se les quede Otro tema Que nos pareció Bastante interesante Es el agua En botellita Para tomar Por lo general En los otros países Cuando tú pides un agua Es la de la tapita azul Que es como que La única que hay En cambio acá La de la tapita azul Es agua con gas Y la de la tapa roja Es el agua común Sin gas Que uno consume Entonces Si vas a pedir un agua Recuerda pedir El agua de la tapita roja Para que no te lleves Un trago raro Y les digo Bueno Con el tema de los enchufes Es igual que acá en Uruguay Acá tengo un enchufe A ver Este está medio quemado Pero es igual Después con el tema del agua Pero en Chile Me parece que se puede tomar Agua del grifo ¿No? ¿O no? Alguien que me saque esa duda Me parece que sí Acá en Uruguay Se toma el agua del grifo Y me parece que en Chile también Son pocos los países Que se puede tomar el agua del grifo Y me parece que Chile Es uno de esos también Esto porque nos pasó Que pedíamos el agua De la tapita azul Y era agua con gas Entonces como que ¿Qué es esto? Es a medida que pasa el tiempo Que uno se va adaptando Otra cosa curiosa Es que acá en Chile Al trabajo se le llama pega Y para nosotros Eso fue algo súper extraño ¿Cómo vas con la pega? ¿Cómo estás con la pega? Voy a hacer la pega Y nosotros la pega Que es la pega Y después con el tiempo Fue que entendimos Que pega es trabajar Así que ya fácilmente decimos Voy para la pega O ¿Tienes pega? Ya, ok, ok, ok Eso ya lo sabía igual Es que me voy acostumbrando A través de ustedes De los comentarios Por eso siempre digo Que es importante Vamos a hablar Es algo que dicen muchísimo acá Y es Santiago no es Chile Y es que Aunque Santiago es una ciudad Bastante grande Y tiene muchos lugares Por recorrer No te debes quedar estancado En esta ciudad Ya que si tienes la posibilidad De recorrer todo el país De punta a punta Hazlo En el norte te puedes encontrar Lugares como El lago Chúngara Que está ubicado en Arica O el Valle de Marte Ubicado en San Pedro Atau O puedes visitar el sur En donde te puedes encontrar Parques como El Vicente Pérez Rosales Que es uno donde Hemos tenido la oportunidad De visitar varias veces Uno de los más importantes Acá de Chile Y si te vas un poco más Al extremo sur Puedes encontrarte Parques como Las Torres del Vaine Que es una de las maravillas Naturales que tiene Chile Que realmente esperamos Tener algún día La oportunidad de conocer Bueno yo Ahora voy a recorrer Toda esa zona Del Maule Y bueno Y Concepción Y todos esos lugares Que se pueda Pero la idea En un futuro Es poder conocer Bien el sur Y bien el norte Y bueno Y destinarme Solo un viaje Solo para Santiago Poder hacer Solo Santiago Este Para Porque Chile es Es grandísimo Amigo Chile es grandísimo Y bueno Y hay que tener presupuesto Para moverte Constantemente Entonces Ahora ya voy Con un presupuesto Y está muy ajustado Entonces Por eso le digo Que no sé cuánto tiempo Voy a durar en Santiago Voy a ir a Santiago Por la parada militar Y ahí bueno Veré cómo estoy Del presupuesto Para ver si me quedo Un par de días O me regreso a Uruguay O qué carajo hago Porque también quiero ir A Valparaíso Y conocer Viña del Mar Y todo eso Pero si no tenés plata No tenés cómo moverte Ni pagar estadía Así que Está complicado Por ese lado Pero espero Que con los videos Me vaya bien Y poder volver Lo más sante posible Me gustaría volver En enero Del año próximo Y bueno Recorrer ahí Desde Viña Para arriba Bueno Probablemente Desde de vuelta Al sur Porque es verano Entonces Se pone un poquito Más complicado Pero la idea es Sí Ir por parte Ahora le toca A esta región Y en el próximo viaje Recorrer Otra parte de Chile La idea es que me vaya bien Con los videos Para poder Tener la plata Y viajar En esta ocasión Los viajes Me regalaron el viaje Entonces Pero no me dio Para juntar Porque Vengo con Las vistas de YouTube Vienen muy mal Y no vengo generando Muchos ingresos Que se diga Y por lo poco Que me dan Ni siquiera me daba Para comprar un pasaje Imagínense Pero este viaje Me lo pagó Una suscriptora Que está en Estados Unidos Se llama Carmen Que le mando Un gran saludo Ella se hizo cargo Del viaje Y bueno Voy ajustado Con ese dinero Que ella me mandó Porque como les digo Les soy sincero No me dio la plata Para juntar Porque vengo Vengo generando Muy poco Con lo de YouTube Siempre les dije Que YouTube Te paga Dependiendo del país Que vos estés Y acá en Uruguay Paga muy poco Muy muy poco Pero la idea Pero la idea es esa Es viajar por parte Che está muy linda Esa zona Se ve que es una zona Media top Y bueno chicos Estas son recomendaciones Que a nosotros Nos parecieron útiles Para tener una mejor Convivencia Con las personas Del país Recuerden que siempre Tenemos que adaptarnos A las culturas Modismos Y costumbres Del país En donde nos encontremos Para que de esta manera Nuestra estancia Sea más amena Y podamos comunicarnos Mucho mejor Con las personas Que viven en ese lugar Ya que todos los países Del mundo Especialmente su gente Son completamente diferentes Dependiendo del lugar En donde te encuentres Y bueno hasta acá Vamos a dejar el video Si desean comentar algo Acerca de todo esto Lo que estuvimos hablando Pueden dejarlo allá abajo En la cajita de los comentarios Muy bien Abajo en la descripción De mi video Van a encontrar el video original La verdad que Concuerdo en la mayoría De las cosas que dijo Tipo Estoy de acuerdo O sea Hay palabras que yo no conozco Que no las voy a decir Tipo Porque sé que tienen doble sentido Y probablemente Me genere problemas Y yo No las digo Ni siquiera Acá en los videos Pero hay otras palabras Que yo las conozco Y bueno La puedo utilizar Con el problema De los enchufes Estoy bien Tengo esa interrogante Con el agua Me parece que el agua Si se puede tomar Desde el grifo No averigüe Voy a preguntar ahora Pero Déjenme acá igualmente En los comentarios Que otra cosa Bueno Lo que Santiago No es Chile Si ya sé Voy a recorrer Por eso Por eso Ahora decidí ir Más a la región Del Maule Para después destinar Porque Chile Sí Santiago Es grandísimo Entonces No lo podés hacer Todo a la apurada Tienes que ir con tiempo Tiempo Tengo El problema Es que no tengo La plata Ese es el problema Creo que era eso Nomás Bueno Después lo otro Es adaptarse Música No voy a escuchar Igualmente Yo acá Escucho música Con los auriculares No ando molestando a nadie Lo enchufo en el celular Y ando por toda la casa Con los auriculares Imagínense Puede haber gente En la puerta Golpeando todo el día Que ni bola Le doy Igualmente Si no estoy de auriculares Y golpean No lo atiendo Yo no estoy esperando a nadie Así que golpeen Nomás Y si es algo importante Me van a llamar al celular Mucho lo harán gente No digan que Que soy malo por eso Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver el video No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Que eso me ayuda un montón Nada 4 de septiembre En Concepción voy a estar Así que Nos vemos por ahí Para la gente de Concepción Y síganme en Instagram Para estar al tanto de Por donde voy a andar Si es que le interesa Si le da lo mismo No me sigan nada Pero nada Si se quieren sacar una foto conmigo Tampoco es que soy Justin Bieber En Brad Pitt Pero bueno Por lo menos tienen una foto conmigo Todavía nunca nadie me pidió una foto Estoy con esa interrogante De quién va a ser la primera persona Que me pida una foto Esa foto la voy a encuadrar A cara a mí Amigo La voy a encuadrar acá La primera foto que me pidan Se merece Que la encuadre En la pared Bueno Nos vemos gente Que pasen muy bien Bye bye Adiós 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 Adiós